Hola, muy buenas. Vamos a continuar con el trabajo del Sistema Solar. Veamos el trabajo que ya hemos desarrollado. He elegido un diseño un poco atrevido para el Sistema Solar, como veis, con colores así, haciendo ondas y tal. El inicio lo tenemos tal cual hicimos el otro día, mi introducción y los distintos planetas que van a salir en el trabajo. La introducción ya lista y para cada planeta vemos que tenemos el nombre del planeta, una fotografía de dicho planeta y una muy breve descripción del planeta. Las fotografías las he sacado de la página web Wikipedia, buscando en la página web la entrada correspondiente al planeta que quieras realizar. Vamos a ver cómo está la presentación. Para ello vamos a ejecutar la presentación. Vemos cómo me aparece el Sistema Solar. ¿Habéis visto que ha habido un pequeño barrido? Fijaros, vamos a cambiar a la siguiente haciendo clic y vuelve a haber un barrido. A ese efecto se le llaman transiciones y se ejecutan cuando cambiamos de una diapositiva a la siguiente. Para introducir una transición entre diapositivas lo que tengo que hacer es elegir la diapositiva correspondiente, irme al menú transiciones y de todas las que hay aquí elegir una de ellas. Vamos a elegir para, por ejemplo, la introducción, una transición de persiana. Para cada efecto tenemos una serie de opciones y que, por este caso, en la persiana se ha horizontal o vertical. Podemos hacer también que se ejecute un sonido cuando cambie de una diapositiva a la otra. A mí no me gusta, pero bueno, lo podríais hacer. Y le podemos decir que la diapositiva avance, como cuando yo pulse clic con el ratón o después de una serie de un tiempo, segundos, minutos o el tiempo que yo quiera. Puedo cambiar la configuración, por ejemplo, y decir persianas, que tenga un sonido de aplauso. Y voy a aplicarlo a todas las diapositivas que tengo en el trabajo. Entonces, solo le diría directamente aplicar a todo. Y ya ha cambiado. Si yo ejecuto ahora la presentación, debería tener un efecto de persiana y un aplauso entre una y otra. Veamos a ver. ¿Veis? Ha aparecido la persiana, el efecto de persiana y además el efecto de los aplausos. Paso a la siguiente con clic. Y lo mismo. Bueno, vuelve a aparecer el sonido y la persiana. Vamos a seguir viendo el trabajo. Vamos a quitar el sonido, que no me gusta. Voy a decir el efecto persiana. No queda más. Vamos a cambiarlo a aplastar y le voy a decir que lo aplique a todo. Vamos a guardar y a ejecutar la presentación. Y lo veis. Aparece la primera, como si lo estuviese arrugando un papel. Arrugamos el papel y aparece la siguiente. Hago clic de nuevo y aparece la siguiente. Y vuelvo a hacer clic y me aparece el primer planeta. Pero, ¿qué pasa aquí? En el planeta teníamos la palabra Mercurio, la descripción y la fotografía. Y no solamente tengo el nombre. Eso es porque estoy aplicando unos efectos de entrada o énfasis a los distintos objetos. Mirad. ¿Veis? He hecho clic y han aparecido. ¿Por qué? Porque yo he configurado en el menú de animaciones, para esta diapositiva, una serie de efectos. Para que podamos entender esto, vamos a cerrar un momentito el programa y vamos a cargar una pequeña presentación que explica las animaciones en PowerPoint. Animar es agregar un efecto, ya sea visual o sonoro, a un texto o a un objeto. Podemos hacer que los puntos de una viñeta, de un cuadro de texto, vuelen de izquierda a derecha, o que haya un sonido en un aplauso cuando se hace una imagen visible, etc. Yo puedo animar cualquier objeto que tengamos dentro de mi PowerPoint. Cuando me refiero a objeto, me refiero a algún texto o a una imagen, etc. Para animar un objeto, lo que tenemos que hacer es usar la pestaña Animaciones. Y en ella veré, en la de izquierda, unos accesos rápidos a efectos, o tendré a la derecha, justo en la parte intermedia, el panel de animación, desde el cual puedo controlar de forma más profesional los distintos efectos que tengamos en mi diapositiva. ¿Qué efectos puedo tener en una diapositiva? De tres tipos. Efecto de entrada, efecto de énfasis o efecto de salida. El efecto de entrada, inicialmente los objetos no están dentro de la diapositiva, y al producirse la animación, estos aparecen. Los efectos de entrada van identificados en verde. Efecto de énfasis. Pues el objeto ya se encuentra en la diapositiva, y al aplicarse el efecto, se modifica dentro de una pequeña animación, pues a lo mejor se mueve la imagen, como antes Mercurio, o el texto aparece, etc. De salida es lo inverso a la entrada. Es un objeto que ya se encuentra en la diapositiva, y que al aplicar el efecto, éste desaparece. Para que lo entendamos mejor, mirar. Esto es un efecto de entrada, un objeto que no está, y en este caso al hacer clic, aparece. El efecto de énfasis, es un objeto que ya tenemos en la diapositiva, cuando se haga clic, en este caso, cuando se produzca el efecto, el evento, perdón, va a cambiar. En este caso ha cambiado de color. O efecto de salida, es para un objeto que ya está en el documento, hacer clic y que desaparezca. ¿Cómo puedo agrupar los efectos? La forma profesional de agrupar los efectos es mediante el panel de animación. Para controlar cuándo y cómo quiero que aparezca un elemento, lo que haré será utilizar el panel de tareas personalización de animación, que en el cual me permite ver información importante sobre un efecto, incluyendo el tipo de efecto, el orden, etc. ¿Cuándo se inicia una animación? Eso también es importante. Hemos estado viendo que en las animaciones se puede iniciar al hacer clic, es decir, cuando yo pulse en mi ratón el botón. También puedo hacerla que se inicie con el efecto anterior, es decir, que se produzca un efecto y justo inmediatamente se produzca otro efecto, sin tener que yo esperar a hacer nada. Esto lo que haría es que dos efectos ocurriesen a la vez. O iniciar después de la anterior, en el que el efecto se inicia inmediatamente, después de que finalice otro. Imaginaos, por ejemplo, aparece el test del planeta, en la foto del planeta, y después aparece el test del planeta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar estas animaciones con nuestro trabajo. Cada efecto que yo ponga va a tener asociado un numerito que me indica el orden en el que aparece. Y yo este numerito, mediante mis flechas, cogiendo y arrastrándolo, podré reordenarlo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues para cada diapositiva correspondiente a un planeta, voy a dar un efecto de entrada a la descripción del planeta. Efecto de entrada también a la imagen. En un caso la haré con la anterior o en otro caso la haré después de la anterior. Y por último aplicaré un efecto de énfasis en la descripción, una vez que ya la tenga dentro de la diapositiva. Vámonos al trabajo del sistema solar. Vámonos a la diapositiva por la que iba. Me voy a ir a Venus en este caso. Me voy a ir al panel de animaciones. Ya lo tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el primer objeto. Que es la descripción. Y le voy a agregar una animación de entrada. Como por ejemplo puede ser... Vamos a buscar otro efecto. Como es un texto, vamos a buscar... Algún así... Por ejemplo, sencillo, desplegar hacia arriba. Y aparecería el texto. Ahora voy a coger el planeta y le voy a agregar una animación. De entrada. Rótula, venga. Y va a dar una vueltecita. Si ahora mismo yo ejecuto esta diapositiva... Fijaros. Venus no está y no pasa nada. Hago clic y aparece el texto, pero no aparece el otro. Hago clic y aparece el planeta. Pero hemos dicho que queríamos que apareciesen los dos a la vez. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a dejar el primero efecto con clic. Pero en el segundo, que es el planeta, le voy a decir que aparezca después del anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que primero va a ocurrir este y cuando termine este va a ocurrir automáticamente el otro. Sin que yo tenga que hacer clic. Vamos a ver si es verdad. Venus, hago clic y con un clic van a aparecer los dos objetos. Primero y ahí está el segundo. Vamos a aplicar ahora un efecto de énfasis al texto. Selecciono de nuevo el texto. Voy a agregar una animación. Y voy a decir énfasis y voy a cambiar el color de la fuente. Y le voy a decir que sea después del anterior. Es decir, que ocurre primero este, después este y por último de nuevo la aplicación del texto. Vamos a ver cómo va a pasar, cómo quedaría. Venus, hago clic, uno, dos y cuando termine este cambia el color del texto. Bien chicos, ahora lo que quiero es que en cada una de vuestras diapositivas de planetas apliquéis efectos de entrada, énfasis, salida, el que vosotros queráis. Pero como mínimo dos efectos por diapositiva. Además, animaciones, transición de animaciones entre una diapositiva y la siguiente. Y ya nos veremos en el último vídeo donde agregaremos un pequeño organigrama al trabajo, una tablita de datos y enlaces a las distintas diapositivas. Hasta pronto.